Hola bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Tiffany Loria y yo soy máster de microblading. Hoy me gustaría contarles un poquito acerca de algo que me preguntan muchísimo. Y nosotros somos particularmente, la mayoría de los artistas de FI, no usamos anestesia antes de comenzar el tratamiento y hoy te voy a explicar por qué. El microblading se realiza únicamente debajo de la primera capa de la piel es más o menos como si hicieras unas raspaditas, pero no debe ser profundo como una cortada, como un tatuaje. Por lo tanto, sí es un poco molesto y también varía de clienta a clienta, pero es totalmente tolerable. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando ponemos anestesia previa, la anestesia previa forma una capa de agua debajo de la piel y entonces cuando tú dibujas el primer pelito, el pelito se expande, se hace gordo, como si lo hubieras pintado con un sharpie. No se ve para nada natural. Entonces, es por eso que nosotros no aplicamos anestesia previa. Sin embargo, sí aplicamos anestesia cuando la piel ya está abierta, se pone una anestesia en gelecito que va encima de los cortecitos que ya se hicieron y los entume. Entonces, la mayoría del tratamiento, la verdad, es que no sientes nada. La mayoría de las clientas se quedan dormidas. Sí hay algunas clientas que de verdad no lo aguantan y que sufren mucho, pero son poquitas. La mayoría, la verdad, este se la pasa muy relajado, muy tranquilo y es un tratamiento totalmente tolerable. El peligro de cuando te ponen anestesia previa es que mayormente es porque no saben trabajar la presión adecuada y entonces lo que van a provocar es que te van a hacer cortadas muy profundas y por eso a veces, aunque te pongan anestesia inyectada o en crema encima de la ceja, te termina doliendo y esto no es porque el microblading duela en sí, sino porque te están haciendo mucho más profundo de lo que en verdad se debería hacer. Esto puede ocasionar cicatrices, puede ocasionar pérdida de pelo. Es por eso que es muy importante que busques a un profesional para que te realice el tratamiento. La Academia de Fiat Academy tiene un mapa, que es un mapa mundial en donde están registrados todos los artistas que hacen microblading. Yo te recomiendo que también busques en sus redes sociales, así de que en el Instagram, en el Facebook. Muchos estamos en Google Maps y tenemos página web, también puedes revisar ahí los trabajos. En el Google se pueden dejar calificaciones, también ahí puedes revisar las calificaciones. Y por ejemplo, si buscas en Instagram o en Facebook, te recomiendo que las páginas no sean muy nuevas. Si se supone que el artista ya está muy avanzado, no debe ser muy nueva su página, porque se supone que ya tiene años de experiencia y años recolectando fotos de sus clientas. Entonces, podría ser... Hay algunos artistas que se roban los trabajos, así de que yo he encontrado a mis trabajos en página de otras personas que se hacen pasar como si ellos hicieran esos trabajos. Entonces, también ahí te recomiendo que tengas mucho cuidado. Los artistas de Fiat siempre tenemos el logo, sin embargo, te recomiendo que sí revises los trabajos. Por ejemplo, mi página, yo la de Instagram la creé desde cuando recién me certifique. Entonces, desde 2017 vengo publicando, publicando trabajos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo el artista va evolucionando, evolucionando sus trabajos. Obvio, no trabajamos perfecto al principio, pero con el paso del tiempo vamos mejorando cada vez nuestros trabajos. Y eso significa que es un artista, pues, totalmente confiable. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si tienes más dudas, déjame saber en los comentarios para yo saber con qué dudas poder ayudarte. Y te recuerdo, mi nombre es Tiffany. Me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Tiffany Micro Leading Los Cabos. Es un placer tenerte aquí. Te deseo mucho éxito. Bye. Bye.